La Corte de Apelaciones de Antofagasta modificó la medida cautelar de Daniel Andrade y Carlos Contreras, imputados por fraude al fisco, de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Después de 75 días detenidos por el caso de Democracia Viva, esta decisión llega como un alivio para los implicados y sus defensas, quienes presentaron apelaciones y peritajes para argumentar su postura. La defensa de los acusados ha insistido en la falta de peligrosidad de estos y en la desvinculación con los delitos imputados, presentando informes psicológicos y análisis que respaldan su solicitud de medidas menos gravosas. Este cambio permite a Andrade y Contreras prepararse mejor para el proceso judicial mientras las partes buscan esclarecer los hechos y la Fiscalía investiga el alcance del fraude al fisco. Ayer los noticieros centrales de los canales, mientras muchos estaban en la previa del cuarto día del Festival de Viña, mostraban las imágenes de Daniel Andrade y Carlos Contreras saliendo del penal de Antofagasta Carlos Contreras con un pequeño cambio de look se sacó su barba, tenía una barba media de chivito, estaba afeitado totalmente. También se cortó el pelo por los costados, un degradé tenía, mantenía su pelo largo, pero mencionó que él está guardando su defensa para los indagadores que siga siendo el Ministerio Público y retorna a su casa. La madre de él, que había dado una entrevista en la tercera hace un par de semanas, que es muy mayor de edad, tiene sobre 80 años, manifestaba que la salida de Carlos Contreras a su hogar también implicaba, en el punto de vista humano y familiar, una pérdida de apoyo en el día a día. Así que Carlos Contreras vuelve a su hogar en Antofagasta y Daniel Andrade ya tomó el avión rumbo a Santiago de Chile, la ciudad en la cual vive y ha hecho su carrera. Probablemente la casa de su madre en la Florida, porque la casa que tenía con Catalina Pérez cuando eran pareja en Pedro y Reserda... Ya no es su casa. Ya no es su casa. Claro. Entiendo que ya parece que no es casa de nadie, porque Catalina Pérez también, su madre la ayudó a mover, Catalina Pérez, diputada de la República, militante suspendida de Revolución Democrática, que también está mencionada muchas veces en la arista Democracia Viva del caso Convenios por ser, haber sido pareja de Daniel Andrade, quien era presidente de Democracia Viva, y haber sido la jefa directa de Carlos Contreras, quien fue su jefe de gabinete en la diputación anterior, en la legislatura anterior de Catalina Pérez, que lleva dos periodos en el Congreso. Bueno, cambia la medida cautelar, cambia la atenuante desde prisión preventiva hasta arresto domiciliario absoluto, y eso a mí me parece bien. Voy a decir esta declaración, que quizá gente esté de acuerdo, dice, ¿cómo estas personas? Bueno, está en etapa de imputados, se está investigando. Y a mí me ha parecido muy injusto que la robotina, como dijo Luis Slimming, que es el único robot que nos ha cagado en su chiste respecto a la inteligencia artificial, o Camila Polisi, para que no digan que estoy diciendo solo a gente derecha, Camila Polisi que fue candidata por el Frente Amplio. Ahora Torrealba también. Torrealba también, que también tuvo la medida de arresto domiciliario, estuvieron en sus casas, con cifras mucho mayor a las que se manejaban en Democracia Viva. Torrealba 750 millones de pesos, inconmensurables los dineros malversados en el municipio de Maipú por la exalcaldesa Caterin Barriga, que de hecho ha hecho alarde de su arresto domiciliario, de su estadía en casa, en una parcela amplia, subiendo historias en Instagram. Yo creo que bajo esa misma lógica, si ellos estaban en prisión preventiva, porque Daniel Andrade y Carlos Contreras, que al igual que ellos estaban en calidad de imputado, mientras avanzaba la investigación, y habían 426 millones de pesos, que es una cifra alta, es importante, pero ahora sí es menor que la otra cifra, no estaban en arresto domiciliario, sino que estaban en prisión preventiva. Ahora me parece que al igual que los otros, también están en prisión preventiva. Uno podría decir, bueno, quizás ningún, perdón, en arresto domiciliario, quizás uno podría decir, todos deberían estar en prisión preventiva. Sí, pero tiene que ser al menos al nivel, todos, a eso apuntas tú, pero eso te parecía injusto. Sí, entonces a mí me parece bien que tengan la medida de arresto domiciliario. Estuvieron 75 días en prisión desde diciembre, pasaron todo el verano en la cárcel, un verano, un pésimo verano en sus vías, por cierto, Andrade hizo una carta de Navidad, de fin de año desde allá, ellos fueron imputados por fraude al fisco, como les contaba, por fraude de 426 millones de dólares, con contrato entre esta fundación nueva, sin experiencia, creemos que se iba, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante la Ceremi de Antofagasta, por trabajos no realizados en campamentos. Ahora lo que viene es que los abogados de ambos, los abogados defensores, que manifestaron su satisfacción por el cambio de medida cautelar, tengan que seguir apelando para cuando les toque afrontar a la justicia, ya viendo si efectivamente ellos son culpables, porque como bien dice el derecho, todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, yo soy de esa escuela totalmente, para mí la justicia es la que determina, y a mí me interesa que la justicia haga bien su trabajo, y en ese sentido, que la justicia investigue, que encuentre lo que tenga que ser, y si son culpables, que les caiga todo el peso en ley. Pero si es que no, también creo que es justo que las medidas preventivas estén acordes a las investigaciones que se estén haciendo. En ese sentido, bien la media. Desde mi punto de vista, insisto, es una opinión personal. 8 contra 17. Ese fue el ranking de noticias. Aquí, en la 92.9.